se me oye sí 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 y muy bien vale perfecto madre mía qué bien verte contento si estoy contento porque he disfrutado muchísimo de estos días desde la semana santa de vacaciones he estado con mis hijos no entiendo algo que he estado leyendo por ahí que no tendría que hacer este comentario pero lo hago porque hay muchas carasquistas que me tienen ya hasta aquí con respecto a mis hijos está un par de días en la alpujarra había por el comentario que decían ya te llevas a tu hija pero no a tu hijo dónde está tu hijo tal no sé cuánto me tenéis hasta el puñetero otro vale voy a dar esta explicación que no tendría por qué hacerlo porque nunca lo hago no quiero dar explicaciones pero me toca un poco el amor propio cuando se habla de mis hijos mi hijo le encanta la semana santa es un apasionado de la semana santa y ha estado con su hermana mayor porque le flipa la semana santa así de claro no quería venir conmigo a la alpujarra que decía que había muchas curvas y ha estado con su hermana mayor viendo la semana santa viendo todos los tronos de málaga y yo le pregunto a las carasquistas mis hijos llevan toda la vida conmigo dónde está su madre preguntaos dónde está su madre y no me toquéis mal las narices aclarado esto vamos a seguir con el directo os parece bien muy buenas este sinvergüenza tiene la despachate de dirigirse a las carasquistas que le preguntan por qué no ha estado con sus hijos y tiene los santos pelotos de decirnos que dónde está su madre para empezar vago vividor de mujeres todas sabemos perfectamente dónde y por qué está rocío carrasco dónde está lo que me pregunto yo es cómo te levantas por las mañanas y al mirarte al espejo decides que te mereces seguir teniendo la vida que por ti solo jamás hubieras conseguido tú ya lo único que te has dedicado es a trincar trincaste multas trincaste a la más grande y trincaste lo más grande a rocío carrasco a ella le arrebataste el amor de sus hijos eres un trinca almas mientras tú estás jugando a papás y mamás con tu amante y la hija de oa tu hija está cuidando de tu hijo cuando lo que tendrías que hacer es procurar el bien de esos que tú dices creer eres el mayor trincador de la historia espero realmente que te llegue lo que te mereces penas